Ahora revisaremos el examen del capítulo número 8 de Cosmetología, Enfermedades y Trastornos de la Piel. Pregunta número 1. La hiperkeratosis de retención es la tendencia hereditaria de la piel propensa al acné A. Respuesta número 1. La respuesta A. Retener las células muertas en el folículo. B. Repeler los ácidos grasos. C. Producir cantidades mínimas de sebo. D. Volverse hipopigmentada. La respuesta es la A. Retener células muertas en el folículo. Pregunta número 2. Una verruga también se conoce como lunar. B. Lesión rugosa. C. Papiloma cutáneo. D. Marca de nacimiento. La respuesta es la B. Lesión rugosa. Pregunta número 3. La masa celular anormal de tamaño, forma y color variables es un tumor, un tubérculo, C. Una costra, C. Una roncha. La respuesta es un tumor. Pregunta número 4. ¿Qué rayos solares se conocen como rayos de envejecimiento? A. Los rayos UVB. B. Los rayos FPS. C. Los rayos UVA. Y D. Los rayos UVC. C. La respuesta correcta es la C. Los rayos UVA. Pregunta número 5. Una o una es un saco cerrado desarrollado en forma anormal que contiene materia purulenta, semifluida o mórbida, ubicado encima o por debajo de la piel y que no se puede drenar. A. Un tubérculo. B. Un quiste. C. Póstula. D. Una vesícula. C. En la pregunta la palabra mórbida es como ya sin vida. ¿Cuál sería la respuesta? C. La respuesta es la A. Un tubérculo. Pregunta número 6. El trastorno crónico se caracteriza por el enrojecimiento de las mejillas y la nariz. A. Rosácea. B. Milia. C. Anidrosis. D. Acné. La respuesta correcta es la A. Rosácea. Pregunta número 7. ¿Qué enfermedad de la piel se produce cuando las células de la piel cambian más rápido de lo anormal? La respuesta A. La respuesta es la B. La psoriasis. C. El herpes simple 1. D. Albinismo. La respuesta es la B. La psoriasis. Pregunta número 8. Las bacterias Propionibacterium acnés son anaeróbicas, lo que significa que no pueden sobrevivir en presencia de A. Dióxido de carbono. B. Sebo. C. Ácidos grasos. D. Oxígeno. La respuesta es D. Oxígeno. Pregunta número 9. Estar en contacto con la hiedra venenosa o el roble venenoso suele provocar en muchas personas. A. Nódulos. B. Vesículas. C. Queloides. D. Fisuras. La respuesta correcta es B. Vesículas. Pregunta número 10. ¿Qué término refiere a una inflamación de la piel producto del contacto con ciertos químicos o sustancias? A. Dermatitis de contacto. B. Escoriación. C. Hiperhidrosis. D. Escamas. La respuesta correcta es la A. Dermatitis de contacto. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes es una afección hereditaria que produce manchas hipopigmentadas en la piel? A. Lentigos. B. La hipertrofia. C. Cloasma. D. Pitíligo. C. Cloasma. C. Cloasma. La respuesta correcta es la D. Pitíligo. Pregunta número 12. La dermatitis seborreica se suele caracterizar por A. Nódulos grandes. B. Tumores. C. Bultos pequeños y sólidos. D. Piel roja y escamosa. La respuesta correcta es la D. Piel roja y escamosa. Pregunta número 13. El carcinoma espinocelular se caracteriza por A. Pápulas blancas y disparejas. B. Nódulos claros o perlados. C. Nódulos o pápulas rojas y escamosas. D. Nódulos dentados y elevados. La respuesta es la C. Nódulos o pápulas rojas y escamosas. Pregunta número 14. Cuando el cebo del comedón se expone, se oxida y produce A. Milia. B. Escamas. C. Espinillas. D. Acne miliar. La respuesta es la D. Espinillas. Pregunta 15. Un o una es una protuberancia elevada que generalmente es roja debido a la inflamación y duele por la presión de la hinchazón. A. Pápula. B. Melanoma maligno. C. Quiste. D. Ampolla. La respuesta correcta es la A. Pápula. pápula